Tengo una amiguita que se llama Dora Y es una saca 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 Dora Se la saca en la mañana Y bájale el volumen al celular ese que no me deja escuchar la radio Para su porquería ¿Por qué razón? ¡Joda! Porque yo soy la que mando en esta casa mía Y el día que usted quiera, busque su marido Porque aquí mientras usted esté en esta casa tiene que hacer lo que yo diga Te me quiere salir del cascarón ¡Faltadora de respeto! Yo estoy haciendo tíctor para hacerme viral en las redes sociales Para ver si empieza a facturar, después te estás quejando que uno no te ayuda Un parque, bastante que me está ayudando en el tíctor ese Busca que hacer más bien Atención, cursos gratis de arreglos de celulares Acérquese a la carrera 24 100 cupos disponibles No pierdas el tuyo Viste Briseina, esta es la oportunidad suya yo Vaya a buscarse un cupo de esos para ver si le dan el cupo Para que tú díes gratis de arreglar celulares y se rebusca con eso Mami, culo de vlogera, que oye yo para ninguna nada Ni que ninguna nada Vente mami nada, mañana mismo vas a buscar cupos de ese carajo Oye que pala tan floja esta Viste Brise mija Ah, por donde va el curso gratis mija Es que las oportunidades están mija Lo que hay que aprovecharla Así es mami, tienes razón mami Menos mal que me metí a este curso Viste tu por donde vaya, tengo mi empresita ya Esta vez que la Briseida si se haya aprendido bien en ese curso Porque cuando llegue a dañar un celular El problema va a ser para ti, porque mejor dicho Pacho, culo de sapo pelado, viste Culo de pelado sapo ese, viste mami, mira a ver, ya no me la sale el pelado este Así es Luis Alberto, me hace favor y respeta a la niña Lo voy a poner tú este para que conecte aquí por el cargador, claro Bueno vengo por el arreglo del iPhone, que se me daño el iPhone Anita, claro que si mija Aquí Briseida te lo arregla mija, porque Briseida Hice un curso especializado en Harvard mija Si el celular no tiene arreglo, es porque Está mismo dañado de fábrica, porque Briseida Lo que no arregla Briseida, no lo arregla otro ¿Y cuánto vale esa niña Brise? Anita, el servicio vale 800 mil pesos Pero como estoy en apertura, te lo voy a dejar En 799 mil quinientos No jodis, esta venda tan cara niña esto Ojo Anita, ojo nada más que te estoy diciendo Que lo barato sale caro mija Yo te aconsejo que le de ese celular a Briseida Porque lo vas a arreglar un otro lado y te lo van a desparatar A Briseida te da garantía que eso es lo más importante Tú sabes, bueno Brise Acá no pasa por el mija Bueno Anita, que te puedo decir Esto se demora Anita, porque me toca hacerle Un análisis endometrial y sintismayogórico ¿Y esa venda que es? Es que tú no sabes de eso No te estoy diciendo, así a que simple vista Te estoy diciendo, más o menos estoy viendo Que puede tener el carburador como que le está fallando ¿Cierto? Y como tú lo cambiaste el aceite Porque esto se le cambia el aceite mensual Porque el de tanto funcionamiento Que hay que cambiar el aceite para que las piezas engrasen bien Y la biela empieza a funcionar de la mejor manera Y tengo que revisarle también Que a ver si, que lo siento como caliente A ver si la condensadora está funcionando bien Porque veo que está como vaya, así a simple vista Por eso es que tiene que irte yo Como dentro de cuatro horas más o menos Ya te lo arreglo Porque yo te lo voy a dejar como nuevo, no te preocupes ¿Dónde hablamos, niña entro? Brice Me regalas la cuota de los paredes, ¿oíste, mija? Esta tela está sacando el espacio ¡Dios! 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 ¿Será que Anita sí bañó este celular? Este celular está sucio Por eso es que no prendo y voy a bañar ¡Dios! Daniela, mija, ¿y esa foto en Cholón? ¿Qué? Tú me dijiste que iba para la iglesia, mija ¡Ajá, Brice, ya pudiste, mija! Mami, parece que falleció No quiere prender, mami, no sé ¿Falleció? Ese celular lo dañaste tú Porque yo te vi que los zampantes en agua ¿Quién dijo con su celular ese zampante en agua, mija? Oye, ni yo que estudié esa vaina de técnico de celular Sé que esa vaina no la puede dañar Porque le hiciste cortos circuitos Yo te lo dije a ti, mija ¡Ajá, Brice, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué haces con ese aguacate y ese limón ahí? Mami, esto es porque el celular ¿Qué te manda hacer doctor cuando tú estás gorda? Dieta, y como este tiene la batería gorda Lo voy a meter aquí para que comas verdurita Para que adelgace y así la batería pueda funcionar Que creo que por eso es que no prende Ya dañaste esa cagada Ya la dañaste Nada más que te estoy diciendo, oíste De esa porquería Yo no sé cómo vas a hacer Pero yo por celular no voy a responder por plata ajena Tú verás a ver cómo solucionas eso Ya dañaste esa mierda, ya Tú fuiste la que me dijiste que hiciera el curso ese Ay, yo estoy tratando esto de aventar aquí la cosa Porque ahí entonces... Todos se meten a hacer unos cursos Y no aprenden bien lo que tienen que aprender Ya jodió esa cagada, ya Danielita, mi amor, pero tu abuela tomando ¿Cuántos millón me va a consignar? ¿Cuántos cien? Tu abuelo es buena gente Deberías de decirle que me ayude con la universidad Bueno, niña Brice, ¿me pudiste arreglar el celular mía? Bueno, Anita, el celular sí O sea, que te digo El celular tenía un problema, ¿cierto? Que es que estaba funcionando erróneamente Porque los cateodos y los electrodos estaban fallando Entonces no había un circuito circuntamisal ¿Qué es este? Para que dé la señal del celular y prenda El motor de arranque y el semi-quickie le estaban fallando Todo eso tuve que cambiárselo Entonces lo tuve que modificar, ¿oíste? Para que él pudiera funcionar O sea, te quedó un poquito diferente Pero es tu celular ¡Otra pabe! No, primero dame mi plata Esto Ahora sí Aquí está tu celular, ven Niña Brice, ¿y esto por qué está así? Esto está raro Este no es mi celular Anita, lo que pasa es que me tocó hacerle unas pequeñas modificaciones Para que el celular funcionara Y por eso quedó así Pero este es tu celular Niña Brice, pero me lo coge el WhatsApp Y eso del fan, ¿qué es mi? No, esto es Esas tres rayas que tú ves ahí Esas rayas que dicen que es fan Esas rayas para que tú le subas la señal Esta la dejé Hasta te la dejé directa O sea, tú puedes hundirle el fan ahí Verás que te ponen tres líneas No se te queda una sola La puedes subir a tres líneas Y te coge más señal Te coge 20G Esa ni siquiera ha salido todavía Hola, niña Brice Gracias, será, mija Por caja Bueno, Anita, con mucho gusto, oíste Ya sabes, me recomiendas A tumbar Estoy larga